Esto, en teoría, debería ser el último capítulo, güey. Porque lo acabo de poner a grabar. La mames. Ey, en teoría. ¿Tú qué dices? ¿No se acaba hoy o no se acaba hoy? Nooo. Oh, ¿no crees que lo acabamos en 30 minutos? No, pendejo. Sí, güey. Quitando esperanza. Ay, 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 pinche gusano, no vengas. Imagínate en experto esta madre. El maestro, que lo vamos a poner, el maestro, ¿no? Sí, güey, vamos a poner. Oh, ya está, ya está, ya está. Maestro, güey, qué pendejada. ¿A quién se le va a ocurrir eso? Y el invocador, papi. Habrá muerto. En vano. Es el pinche tenedor. Ya, ya murió. No, pinche gusano, no vengas. Déjame recoger los fragmentos, déjame recogerlos. Que me estoy mareando, dice. Ah, sí, se necesitan de los tres fragmentos para hacer de otro fragmento. No me acuerdo cuál era, Félix. Si la erupción solar o el amanecer era el que me gustaba. Creo que es este. Hace los dos, pendejo. Clónalos. Ya te dije... Todavía no... Sí, es este. No hay que hacer trampa si no es necesaria. Mete un pinche vergazo. Aquí sí podemos volar. Aquí sí. Ya, en los demás pilares sí podemos volar. Sin... E2. ¿Dónde el pilar? Para sacar el pilar. Tu izquierda, ¿no? Ajá. Voy, voy, voy. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Qué vergazo me dejaban de incomodar. Yo digo que con las armas... ...y con el invocador del drake... ...sí la armamos. Qué pendejo. Qué? Realista. Es que nos bajan un chingo, güey. Un putazo, güey. Oh, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Uy, uy, uy. No, hombre. Se me metió... ...tanto a la cabeza esa madre... ...que hasta me cerró el juego. No, a ver, sí. O sea, sigo adentro del juego, obviamente, pero... ...el chiste es que se me cambió la pantalla, ¿no? El estandarte. Güey, güey, cuánto estáis ahí? Qué pedo, qué pedo, qué pedo. ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Quítamelo! Ya. Este güey... Oh, 5, 5 de vida, 5 de vida. Ah, 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 quítamelo. Quítamelo, 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 quítamelo. Ya. Genial. Y sí, sí. Un poquito. Quiero colocar un pinche estandarte, pero no me dejan los culeros. Ya. Bien. Bueno, ya no pude poner el estandarte, entonces. Oh, fuck. Chuputazote. No. 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 No, déjenme. Eh. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, viejo. No. O si los agarraste mínimo Es que era la técnica por irte rápido a casa, ¿no? Ok Ah, te faltó uno ¿Qué me puedo hacer? Pues, guacha Este es el más fácil Bueno, a mi parece si es el más fácil Te digo, yo te doy un chingo de daño ahorita Si nos chivás es cierto Lo estoy dudando todavía ¿Por qué? ¿Qué tan seguro estás? ¿Eh? ¿Qué tan seguro estás? ¿Un 60%? Oye, es algo Bueno Vamos a hacer que hacernos los invocadores Vamos a casa Oh, ese güey Si, te gané ¿Cuántos agarraste de polvo? Seis No, pues no te alcanzo para tu propio invocador Pues, représame el tuyo, ¿no? Si seguiremos Deja en canto mi arma Ok, pues eso Sí, también podemos hacer eso Encantar un poquito más las cosas Pa' que así Amarre No tengo, ¿no? ¿Cómo no hace tiro? ¿Sabes lo que no hay? ¿Qué? Vasos ¿Qué traes por ahí la arena? Oh, la arena, la arena Ahora que ya tenemos arena Luego de botellas ¿Aquí cerca había un laguito o no? Chingada madre Ah, tengo aquí botellas Ah, ese güey Y hasta ahorita me dices No, no se encontraba 98, perro Qué asco me das Bueno, con 200 botellas Yo creo que de aquí a Que acabe el universo A ver, necesitamos Regeneración de mana Dos Por si acaso Dos de poder mágico Dos de piel de hierro Dos de rapidez Y dos de regeneración ¿Alguna poti que me falte? No me haría otra de pezoña Pero sí duran buenas Chica, la madre Me salió un culero el encantamiento Sí, güey No puedo creerlo No vendiendo de todo Me encantan los blocs ¿Qué es? Con que salga uno positivo No quiero el mítico Es que tu pinche nombre tapa Digo, quítate, ¿no? Para ver en qué sale Experto Menos 17% de costa de mana Con eso Chinga eso ¿Sí? Sí, para que no Ves tanto bueno Y a lo mejor Mejor el otro ¿Cuál? ¿El invocador? ¿O mi terra? Tu terra, yo creo ¿O el que voy a usar? El erupción social Social, güey Ataque crítico Yo creo que me voy a quedar Con el ataque Voy a vender las pinches almas, güey Porque Tú vende ya lo que quieras Duro otra vez Temerario Este me gusta Velocidad de movimiento De cuerpo a cuerpo Creo Pero el de velocidad de movimiento Creo que lo voy a Mejorar Preciso Duro Oh, defensivo Genial Y la de Steampuck Crítico No sé si Quedarme con el crítico No sé, no sé, no sé Oro 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 Ese es oro Ese es oro Celeste Bueno, este me gusta Sí, güey La verdad no sé Sí, sirva de algo Mejorar esto A ver, ven Te voy a dar oro ¿Me permites? Vento a fargan Toma Ay, no Espérame Déjame quitar las de favoritos Vale Eso ya no lo voy a usar Eso ya tampoco Eso ya tampoco Bueno, esto no lo quiero Para nada Mira, solo porque me caes bien Te voy a dar uno de platino Perro ¿Qué me mejoro? ¿Eo? ¿Qué me mejoro? No sé, lo que estés buscando No sé que te estés queriendo mejorar Merengues No mames Se puso aquí en la pinche puerta Digo, en la puerta, en la ventana ¿Te imaginas? Entrando a la puerta de mi cuarto Merengues Mira, esto Esto va a ser tuyo Ahí quédate No te las vayas a tomar Hasta que vayamos a pelear con el Muy líquido ¿Cuáles potes grandes? ¿Cuáles potes grandes? Las de 200 de vida Ah, no mames Esas usan polvo Dices que Mulder Le afecta el licor o no No sé Creo que No me acuerdo Si es el licor o la pezoña Pero le afecta a uno de los dos Oye, está bien arriba, ¿no? ¿Qué pedo con este? ¿Te imaginas si no tuviéramos alas? Parece que Montura Bueno, Montura Sí, estaría más perro Hombre, ahorita es irse en chinga A casa Y hacer esas potes grandes Y partirlas a la mitad De ahí Sí, no, 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 no hay לו Ah, también ya me faltan este ¿Cómo se llama? Pociones de maná Uy, ese güey Suspítelas, se ven chingada. No, se las tomo luego. Ah, bueno. ¿Tienes un botón para el maná rápido? No, tengo la flora maná. Sí, güey. ¿Se estás elevando? Mira, ya se liberó. No me puedo elevar, no me puedo elevar, no me puedo elevar. ¡Ay! Bueno, no la mato hasta que reaparezcas. Para que no... Pues sí, ¿no? Y ya te espero acá. Ya repariste, ¿no? Bueno, déjame matar. No, o sea, para que no tengas menos tiempo. El chiste es que ya la estoy matando, chingues madre. Vamos viejo, vamos, vamos, ya matale, ya matale, ya matale. Muerto. No, déjame, 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 déjame. ¿Ya me toman las fusiones? No, todavía no. Hasta que diga que ya apareció el pinche mule. Porque se tarda un ratito, se tarda como un minuto en aparecer. Viene. Espérame, 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 espérame. ¿Dónde se hacen entonces? Ya viene. ¿En botella? Ya, chinga tu madre. Hijo de tu madre. Ya tómatelas. ¿Tienes potis? Sí, de vida sí. Tengo siete. Va. Era lo que no fue cuando. Alóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóhóóó. ¡Aaah! Se me dio. Vamos que sí se puede, vamos que sí se puede. Sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Uy, ese efecto no me había pasado tanto porque no tenía el pinche juego en ultra, ahora que lo tengo en ultra se ve chido No, el efecto como que, no sé, como que tétrico del, ahorita del que tiene el Moon Lord, no lo sé, si tienes el juego a máximo Lo sé No sé, se ve chido, pero sí se puede, sí se puede No, perro, se me dio Déjame caer, déjame caer Siento ya, es al ojo, eh Uff, puede caer el daño, puede caer el daño No, viste el hacer Uy, sí, lo estoy Ah Hay que llevarlo abajo Para que nos den la, la regeneración de alguien La arena Ya tiene el ojo, ve Language Ah, desgracias Voy a tirar con mizu deje Sí Sí, sí, corre, 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 corre. Yo creo que le puedo dar el ojo. Ah, ok, ya, el efecto perfecto. Curado. Mil, mil de vida en el ojo. Se quedó 600, ¿en serio? No, se quedó como 300 de vida en el puto. Ah, no, está 2000. Ya, ahora sí. El corazón, el corazón, el corazón, el corazón. Que si se puede, que si no se va a poder. No, Lord, estás por los huevos. Le van a faltar manos para apelarnos la verga. Ojo. Me voy a curar, me voy a curar. No, mames. Igual, yo estoy bajo de mi vida. Lo siento. Lo bueno es que el... Me quedan 17 mil de dios Bueno, se dice, fácil Papi, estoy muriendo No, 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 no me mates, no me mates, 40 de vida 44 de vida, vamos 3-2 ¿Cabe de curarme? Uf, genial Ahí está Digo, se sudó, ¿no? Sí, 40 de vida Hijo de su puta madre ¿Qué salta? Entre todas las cosas que nos podía hacerte y nos sueltes a mamá Una armadura, papi ¿Eh? Una armadura, por favor Ufas Nos va a faltar luminita Ajá Primero los lingotes así Luego se ponía el cofre Luego no sé si se quitaban los lingotes y se ponía la mesa Tengo los de abajo, luego pongo la mesa Ah, ok Mesa, ¿dónde está la mesa? ¿Dónde está la mesa? Aquí está la mesa Quito El cofre de mármol Pongo el marco Ah, ok, 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 ok Sí lo había hecho bien, nada más que me iba a faltar poner el otro marco Pongo el marco Quito esto Con el corazón que te di, ya encontré tres, güey Sí, es que ahorita dejamos un buen rato para que se spawnearan ¿Cuatro? Entonces ahora sí Podemos Clonamos esto Clonamos el otro Fragmento solar Cinco Ok, así Que no sea tan Bessian Estoy clonando poco a poquito Arma Anda ¿Ese qué hace? No me acuerdo Ah Ufas Inepto me los baje Pendejo Por exigente Y ahora vamos a clonar Las frotas de vida Vale Y Ya no hay frutas Así fue Moonly, octubre, Moonly Sí, ahora ya podemos matar a Moonlord Y justo Lo que te da los Las columnas que tenemos Ahí Tampoco se dan Bufus Sí, ¿no? Aumenta el 45% del daño En una En la otra aumenta la regeneración de mana Así está Au Relojo, octubre Perfecto Chígatelo, 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 papi Oh, esa perra mamada Que siguió disparando Con el ojo Ya mátalo a ese puto Que suelta, que suelta, que suelta Que no suelta, que no suelta No, yo sigo sin tener El Terrarian, eh Sigo sin tener el logro Bueno Ah, es acá Que suelta Arma de portales Eso Una torreta Mira, este sí nos puede ayudar Para el cristal Ah, sí ¿Es un desinvocador, no? De... No tengo idea No No No, sí, es torreta Lo considera torreta Esta madre Eh, Terni Eh, Terni No 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 CC por Antarctica Films Argentina